Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Fórmula 1 2019 Estamos aquí para continuar nuestro modo trayectoria pro Estamos ya en el garaje de Racing Point para disputar el gran premio de Austria Desde el Red Bull Ring, desde el Spielberg Y bueno, después del gran resultado del último GP de Francia Venimos con la moral a tope para continuar con los buenos resultados Estamos viendo aquí los mensajes de nuestro ingeniero Juan Las mejoras han evolucionado ya, lo hemos conseguido Así que el rendimiento del coche habrá aumentado una barbaridad seguro Bueno, todo va a ser seco Ahí estamos, por detrás del Haas Ya muy cerca, muy cerca y bueno, Renault parece que se distancia un poco Vamos a coger las mejoras que nos recomienda Ahí está Y la del motor también Pues ya estaría Nos sobran un montón de puntos de recursos Pero que vamos a hacer si nuestros departamentos no pueden trabajar en dos piezas a la vez En fin Estamos bien de motor, eh Mira, nos terceros El tercer mejor motor Los mejores motores los clientes de Mercedes Williams Y Racing Point Bueno, pues nada Setios del campeonato, hemos superado después de ese podio a Sergio Pérez Treinta y siete, treinta y dos Y quién es Badler Y quién es Y quién es Weber ¿Dónde está Weber? Un punto Qué tristeza El piloto alemán de McLaren Que es que es horrible Bueno Pues vámonos ya al Gran Premio de Austria A la clasificación Yo me voy a hacer los entrenamientos primero Y nos vemos aquí Gracias por acompañarnos de nuevo Para hoy Para la sesión de calificaciones Sit back, relax Y disfrute Lo que esperamos Que será un gran contesto Para la posición Para la posición Ahora, Anthony Davidson No se va a ser ni más joven Pero tú has sido involucrado En tu gran parte de calificaciones En tu gran parte de calificaciones El Ishys En tu organización Es no so Jerusalem Laálvarea Es más como si aceptan el riesgo Y justamente con mucho Si sabrías Están Rangers Conberting Boca Y Ay Es Siempre Arriblu ор Vaya, algo ha cambiado, ¿no? En este garaje, claro, ahora La pantalla está al otro lado porque Somos el primer piloto, así que Nos han cambiado de lado en el box Pues nada Estamos aquí para la clasificación del Gran Premio De Austria, simulamos un poquito Y vamos a pista cuando ya esté un poco engomada ¿No? Ahora está fría Me parece a mí que con esa vuelta vamos a pasar a Q2 Y además, muy fácil, ¿no? Muy fácil Bueno, está Sergio Pérez a una décima, ¿eh? No es que, ¡eh! Que ya está muy fácil el juego No, no, que es que está ahí nuestro compañero Las mejoras están llegando a Racing Point Pero Jorge, antes te has hecho ese tiempo Porque has alargado toda la última curva Vale ¿Dónde está ahí la alargada? ¿Dónde está? ¿Dónde está que yo la vea? Pues nos colocamos en tercera posición A tres décimas de Hamilton Yo creo que es tiempo que es más que suficiente Para pasar ya a la Q3 Pasamos a Q3 Sergio Pérez también por los pelos Y Lucas Weber también Butler fuera ¿Pero qué ha pasado? Butler, ¿qué ha pasado? ¡No! ¡No, no, no, no! Nos han jodido bien ¿Cómo nos han jodido? Habría en el sistema de combustible Ocho minutos de una sesión que dura 10 o 12 ¿Cuánto dura esta Q3? Bueno, 12 minutos Vamos a tener que pasar estos siete y medio Y solo tenemos una vuelta A pesar de que llegábamos con dos juegos de neumáticos nuevos ¡Qué estafa! Y encima lluvia Pues tenemos que salir ya Si es que quedan tres minutos Vamos a pista ¡Ay! Nos colocamos sextos Y ya 50 segundos para el final Tenemos esta vuelta Pero no tenemos batería No, no hemos mejorado evidentemente Y se acaba la sesión de clasificación Sexta posición Nuestra mejor clasificación del año No está mal, no está mal Tiempos muy alejados de la realidad La pole de Leclerc este año Hace dos semanas Fue de 1-3 Es que yo creo que hay una falta de grip brutal Tendrían que tener más downforce Más adherencia a la pista Habrá gente que en Time Trials Se haya hecho Treses y doces Y unos Y cincuenta y nueve Incluso Pero ya superando las leyes de la física Como permite el Simar K de este En fin Bienvenidos a Spielberg Si no, las leyes de la línea Están aún más altas Hoy Con 25 puntos Available para la victoria Y una gran granja En la lucha de la campeona Es una de las más cortas En la cálera Hoy Con siete derechas Y tres leftas Más de 10 De esta circuito Tres 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 Antony Davidson A very warm welcome To you As you join me In the commentary box For today's event Let me ask you About Racing Point What do you make Of their performance So far this season Well the atmosphere Within that team Seems very positive At the moment Everyone seems like They're in great spirits And having a lot of fun Doing what they do And that's definitely Contributed to the performances We've seen It's time to see How our drivers Are stacking up After yesterday's Exciting qualifying Session Sebastian Vettel Will start on pole Fantastic qualifying From the multiple world champion And it's Charles Leclerc In P2 Considering the rest of the grid We have Bottas Verstappen Pierre Gasly Martinez Hulkenberg Hamilton Weber And Sergio Perez Rojan Butler Kimi Räikkönen And Norris Kubica Giovinazzi Daniel Ricciardo And Daniel Kvyat Albon And George Russell Ends our grid line-up And with lights out Just moments away It's time to go down To the track Que abajo salía Ricciardo Que no pasó A Q2 Me sorprende Que hayan mencionado Ahí al equipo Penske Como ganador Aquí en el 76 Porque es un equipo Muy americano Aunque sea historia De la Fórmula 1 Pues bueno Mencionarles Es como que Estás publicitando Un equipo Que no está ya En Fórmula 1 Y tal Pero bueno Y también mencionan Ahí a John Watson Ex piloto De Penske Y de McLaren También gran piloto Que no fue nunca campeón Y también mencionaban Ahí la gran temporada Que está haciendo El equipo Racing Point Y ya estamos situados Aquí en esta sexta posición Nuestra mejor posición De largada Y es que venimos De hacer nuestro mejor resultado En Paul Ricard Tercera posición En el podio En el podio Es cierto que Racing Point No es la primera vez Que sube al podio Y ha conseguido Gracias a estrategias diferentes A veces subirse ahí El cajón Como Force India Pero bueno Vamos a intentar repetir Hoy aquí Vamos allá Que pocos coches Delante ¿No? En fin Ahora perdemos posiciones En la salida Nos adelanta Nico Nico Hulkenberg Ya vuelan piezas Oh Y Nico se ha quedado ahí ¿Amonestación de qué? ¿Chocar con Hamilton? Yo no he visto nada Amigos Siempre me penalizan Por algo que nunca sucedió Como al equipo A Un delito que jamás cometieron Nico Hulkenberg Pasó por el piano ese Por la salchicha Y perdió posiciones Bandera amarilla Pero ya la ponen verde Y Gasly me va a cerrar por fuera Efectivamente Tengo que irme a la hierba Los Red Bull Van a ir agresivos Aquí en su gran premio local Pues nada Momentos sextos Que me va tocando por detrás Hulkenberg Me toca ir por fuera Porque no he podido frenar Me está dando Me dejó sin espacio también Cuidado Bueno Si es que se intentan meter por donde no hay hueco Se ha ido ahí Grosjean No vamos tan rápido en carrera Como parecía en Quali Drs Is now enabled Will be available to use When you are within one second Of the car ahead In the drs zone Volvemos al adelantamiento Y se ha colocado perezo octavo Lo había visto por ahí Antes de adelantar a Nico Los Red Bull De a pocos es que se escapen demasiado Si es que El ritmo no es malo Lo que pasa que bueno Pues ahí Nos había desestabilizado un poquito El Renault Tocándonos por detrás Y tal Y habíamos perdido un poco el fuelle El momentum Pero bueno Vamos a intentar recuperarlo El problema de los Red Bull Es que van repasándose todo el rato Gasly Adelanta Luego Verstappen Luego Gasly Y así claro Están perdiendo mucho tiempo Podríamos intentar Con el undercut Cogerles a esos dos Pero de momento vamos a ir Con la estrategia que tenemos marcada Hombre Eso nos situaría mal A la hora de tener que esperar Coches por el pit lane Como en otras carreras Bueno Ahí va otra vez Gasly Se tocan parece Y nos mandan a entrar en esta vuelta Manda amarilla Albon está fuera de carrera Vamos a tener De los Red Bull Cuidado que se puede armar aquí una gorda Pasamos a Gasly Parece Parece Parecía No pareció Bueno ahí si que hemos perdido tiempo Tenemos que ir a boxes No se si hay que respetar la entrada No lo voy a hacer No voy a respetar la entrada Esta que digo de aquí Bueno igual si No creo que hoy hiciese falta Pero bueno No hay nadie entrando detrás Así que vamos a tener la parada tranquilita A ver el Undercut El Undercut Esta vez podemos salir con tráfico Parada mala Bueno pues justo por delante Del Toro Rosso Del Toro Rosso no Del Williams de Russell Es que ese azul parece el Toro Rosso Bueno Pues ya Ya estaríamos ahí Ahora una vuelta rápida A ver si conseguimos pasar por encima A Gasly Cuando haga su parada No siempre las estrategias Iban a salir perfectas ¿No? Ahora nos encontramos con Grosjan Si no le pasamos aquí Nos puede joder mucho Nos jodió muchísimo No entiendo la estrategia de Red Bull Han parado primero a Verstappen Que era el que más lejos estaba Necesitaban proteger a Gasly Pues a Gasly Cuidado eh Ahí está parando Gasly Bueno por delante Clarísimamente O sea Es que no hay ninguna duda Sale esta Pérez por delante Si Si La curva ahí Sale Pérez delante Quinto y sexto Bracing Point Pero Me acabo de dar cuenta De una cosa Verstappen va con blandos Lleva neumático blando En el monitor No sé Si empezó con el medio Sería raro Porque entró en Q3 Se clasificó Q3 Con el medio Pues si que van sobrados Entonces los Red Bull Bueno Vamos a ver si tiene que hacer Una parada más o no No creo Porque si no No tiene ningún sentido esto Y para solventar mis dudas Mejor preguntarle al ingeniero ¿No? ¿Contra quién corro? Ay no me funciona ya la voz Tendré que configurarlo eso ¿O qué? Gasly ha conseguido adelantar a Pérez Gasly va con el duro O sea Las estrategias de Red Bull Uno empieza la carrera con medios Luego pone el 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 Blando para más vueltas De la mitad El otro pone duros ¿Pero esto qué es? Voy a hacer una cosa Voy a reservar energía Y Gasolina Y voy a intentar La vuelta rápida De la última vuelta Ese es el punto extra Que nunca Nunca hemos pensado En conseguir hasta hoy Es que está Nueve segundos Pérez Ha vuelto a pasar a Gasly Estaban ahí Una batalla increíble Y mira los líderes Donde está Estamos muy cerca De la cabeza Pero bueno Vamos a intentar Esta vuelta rápida Ahí al final Mapa 5 Mix 3 Y a correr Los neumáticos Estaban muy desgastados Para hacer esto Quinta posición En el Gran Permio de Austria Espectacular ¿No? Espectacular Otra vez de nuevo Muy arriba en carrera ¿Verdad? que simplemente tenía el mejor packado del día y un motor que no sabe cómo tomar adentro de eso. No importa cuánto tiempo spende por la stats y las estrategias si no puedes mantener la pace. Y el ganador hoy nos mostró que pueden hacer ambos. Así que vamos a revisar los estadounidenses de drivers standards. Sebastián Vettel estará muy feliz con ese resultado mientras que extiende su campeonato lead. Ahora, vamos a discutir, Ant, ¿quién es un contendente para el motor de día? Daniel Ricciardo me ha impresionado hoy. Una increíble performance. Es hora de ver cómo las cosas se forman en la campeonato de construcción. Ferrari continúa a extender la rueda en el top de la mesa. Bueno, ese fue un fin increíble de carrera. Seguro que me acompañe y Ant para una acción más emocionada de la Fórmula 1. Alguno dirá... Bueno, pues igual la de dificultad 100 ya es poco, hay que poner 110. Espérate, espérate, que Sergio Perez ha quedado séptimo con el mismo coche. Rodando y ha estado una batalla increíble con Gasly. Y al final les ha pasado a los dos. Tanto Sergio como Hulkenberg le han pasado a Gasly. Bueno, a ver qué ha pasado con Hamilton. Amonestación, provocar un asciente con Hamilton. Ahí está Hamilton. No respeta nada. Y... Medio alerón colgando ya. Claro, claro. Esto lo hacen ellos y pues no pasa nada. Estamos más fuertes que nunca, señora. Se llama Claire. La Fórmula 1 es un deporte de equipo. Todos debemos hacer un enorme esfuerzo. El nivel de carrera respecto a si he sido alta. Quizá deberían pedirme más. No, no. Vamos a fliparnos menos. No, a mí no me ha chocado nadie. Yo diría que no tanto. Pero tengo que tomarme las cosas con calma más adelante. Descensa de reputación. Intento ser un competid... Deportivo. Bueno. Sergio Pérez hoy en la mierda. Y Valder... ¿Quién es Valder? Es que ¿Quién es Valder? Es que ¿Quién es Valder? Ganamos el duelo. 16 a 10, a 12 y el otro 6. El primero que llega a 30 gana, es esto. Nos gana un duelo, Sergio Pérez. Evento de exhibición, sí, ¿no? Sí, ¿no? Pues... Pues no, la verdad. Pues no, señora, no. Bueno, pues ya estamos en el circuito de Silverstone. Para el Gran Premio de Gran Bretaña es el circuito que tenemos en la realidad. Esta semana, cuando subimos el vídeo, el domingo es el Gran Premio de Gran Bretaña. Hemos alcanzado la realidad. La predicción nos dice que va a estar seco. Pues nada. No he superado la mejora del desarrollo de la resistencia aerodinámica Flap Gourney del alerón delantero. Me cago en vuestra puta madre. Me habéis hecho perder puntos. Juan, es la primera vez que falla una mejora, sí, pero... Pero que me da igual. Que me da igual. La podemos repetir. Será más barato repetirla porque ya tiene medio de desarrollo hecho o algo así. Pues nada. Habrá que repetirla. Vamos a la clasificación. Mira cuántos puntos tenemos. En el próximo contrato hay que pedir que puedan trabajar varias... Varios departamentos a la vez o el mismo departamento con varias piezas a la vez porque tenemos ahí puntos sin gastar. Bueno. Vamos allá. Aquí estamos, entonces, esperando por las luces de la luz 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 de la luz. Veíamos ahí a Checo. Va a tenerlo muy complicado hoy para superarnos. Porque venimos con la motivación a tope después de los últimos resultados. Vamos allá. Pues nos colocamos ahí en cuarta posición con un 31-3. a seis décimas del tiempo de Charles Leclerc. Vamos a ver simularia. Bueno, pues pasamos. Decimo tercero y decimo cuarto a los Racing Point. 29-8 al final. Pri, es esta posición a un segundo del Ferrari de Sebastian Vettel. No creo que sea suficiente esto para pasar, ¿eh? Vamos a ver en la pantalla de tiempos. Pues muy justos. 37, pasamos a la Q3. Checo Pérez se ha quedado fuera. 31-3. Esta vez no hay averías, ¿no? No hay averías. Podemos hacer los dos intentos con los dos neumáticos nuevos que tenemos para la clasificación. Lo importante es batir a Devon Balder. Vamos allá. Mejoramos una décima, pero no posición. Cuarta seguimos. No sé por qué tiene que decirme el ingeniero que quedan 30 segundos en plena curva, tío. De verdad. No puedes dejar a tu piloto un poco concentrado durante los últimos momentos. Bandera cuadros ya. Se acabó la sesión. Y vamos a ver quién nos mejora. Finalizamos ya, finalizamos. Nos retiramos de la sesión. Vamos a ver qué es. Estamos listos para la sesión de mañana. Pero antes de empezar, vamos a ver un rápido mirad a los que van a enfrente de la grita. Leclerc, Hamilton y Valtteri Bottas. A ver, yo entiendo que era sexto Cuando Pérez estaba octavo o noveno Pero es que ahora estamos cuartos Por delante de un Ferrari, tío Y de los dos Red Bull Ya es un poco descaro, ¿no? Igual se está quedando demasiado fácil esto Yo no he mejorado mi conducción desde la primera carrera Ha mejorado el coche Yo sigo siendo el mismo Puedo tener un poco más de facilidad a la hora de tomar curvas Porque el juego ya lo tengo más comido Pero no, no para tanto Quizá este, yo creo que son casos aislados, ¿no? Que la IAE sea un poco más lenta en Austria y en Gran Bretaña No lo sé, vamos a carrera El dolor de parto no es nada No es nada que la alegría de reunirnos de nuevo Y lo que divertido es de volver a Silverstone una vez más Para el Gran Bretaña Britán El coche para entrar en esta mañana Extendieron miles de miles hacia la A43 Como es el entusiasmo Para la Formula 1 en este país La 3.6 mila longa Silverstone Circuit Es una de las longas de la temporada Con 18 cornersas en la actualización Cuida esta al enemigo Cuida esta al enemigo Era el mismo texto que en Austria Lo que nos acompañe a través de la orden de la carrera Para la carrera de hoy Para la carrera emocionante Charles Leclerc se acercie en posición de la carrera Y Lewis Hamilton se completará la carrera de la carrera Asiamos a través de la carrera de la carrera Hoy tenemos Bottas Martínez Sebastián Vettel Y Hulkenberg Verstappen Ricciardo Gasly Y Devon Butler Rojon Weber Sergio Perez Y Raikkonen Norris Russell Antonio Giovinazzi Y Daniel Kviat Albon Y Robert Kvica Tiene el último lugar en la carrera Y ahora es hora de ir a la carrera Pues si Gran premio local de Racing Point Esperemos llegar al podio Pero va a ser muy complicado Yo creo que Vettel Vettel ha hecho una mala vuelta Entonces los dos Ferrari Y los dos Mercedes Al menos deberían estar delante Ya veremos los dos Red Bull Si cargan desde atrás Desde la parrilla Max Verstappen Y Gasly O por el contrario Fracasan Como en Francia Y un poquito Gasly En Austria Bueno Vamos allá Vettel detrás Muy difícil mantener a la alemana ahí Porque su coche es mejor Y las salidas Que hacemos son malas Estaba intentando agafarme a mi mismo Y salir bien Pero no No hay forma Me tocaba por detrás Pasamos a Uno de los Renault de nuevo Creo que era Hulkenberg Amonestación ¿Amonestación de qué? Si no he hecho nada Les van tocando por detrás Y no puedo hacer nada Y no puedo hacer nada Por evitarlo Estoy mitrazada Moondraft de Verstappen Es que esto es increíble Vaya pelea tienen ahí Delante por la victoria Entre los Ferrari Y los Mercedes Espectacular Vaya bajando FPS También Que me pega Está claro Está claro que lo de la clasificación Era falso No podemos aguantar Rimo Mercedes Ni Ferrari Solo les vemos Porque han estado peleándose Y ahora viene Verstappen Me ha tirado Me ha echado fuera Más o menos Y pasa el Red Bull Estamos haciendo como un tapón Mira toda la fila de coches Que viene detrás Espero aguantar menos a estos Se ha quedado sin energía Después del intento Que nos ha metido Así que Pasamos al Red Bull De nuevo Lo sé Mandele amarilla por ahí Pero ya sé Virtual Safety Car Virtual Safety Car Pues nos vamos a Boxes ¿No? Nos vamos a Boxes Aprovechando El Virtual A ver Albon fuera de la carrera Vamos a ver Si esto nos coloca ahí Y podemos incluso Ganar la carrera con esto La IA no sabe aprovechar Estas situaciones Van a poner el neumático correcto ¿No? Sí, el medio Vale, vale, vale Dos adelantamientos ilegales ¿Qué voy a hacer? Si voy por el carril de Boxes Hombre, no me jodáis Ya se va El Green Ha sido poco El Virtual Pero algo hemos aprovechado Para ganar Y las paradas Son peores Que antes Antes de la renegociación Del contrato Bueno Ahora hay que tirar Con este neumático nuevo Me dices lo de Butler Como si me importase Butler ¿Sabes? Como si no me importase Más Versace Mira, mira, mira Mira el Mercedes Mira el Mercedes Vamos a pasar por delante Por delante de Hamilton Vale, va a ser más falso esto Que la hostia Pero ¿Por qué no? Lo ideará el Gran Premio Ahí sale el otro Mercedes De botas Los Ferrari Uno de los Ferrari Salimos muy por delante también Va a ser muy difícil Aguantar a Hamilton aquí Pero lo voy a intentar Ok, necesitamos Un poco de energía Deberga el deudamiento de ERS ¿Quién ganará? Hay cinco lapsos de combustible Puede salir de la estrategia No, pero los neumáticos Están en la mierda Vuelta rápida de Hamilton Creo Están en la mierda Los neumáticos Voy de lado Quedan cuatro vueltas Para el final Cinco Cinco vueltas Hemos entrado demasiado pronto Por aprovechar Ese instigar virtual Y lo vamos a apagar Seguro al final No, no ¿Qué dices de Bustislav? ¿Qué dices de Bustislav? A ver ¿Qué me estás contando? Ya sé que me queréis Cambiar la estrategia Que creéis que los neumáticos Van mal Pero que quedan cuatro vueltas Que no voy a parar Ahora que hayan parado todos Sí que estamos primeros Líderes ¿Somos líderes? Somos líderes Oye, mientras mantengamos A Hachamilton Que no puede pasar Ni con DRS Gracias a nuestra buena gestión De ERS Pues ¿Por qué no soñar? Cuatro vueltas Dos segundos por vuelta Más lento Que nuestra vuelta rápida Los neumáticos Están más acabados Ya que IS con una segunda parte Se acabó el sueño de la victoria Pasó Hamilton Por fuera A ver Yo entiendo que Tengo facilidad Porque soy humano Y ellos son La máquina No han sabido Aceptar la estrategia Y tal Y bueno Pues ya está Me ha adelantado No es el Mario Kart No voy a chocar Ni a lanzarle un plátano Para evitar que me adelante Aunque alguna vez Lo haya hecho en otros juegos Pero esta vez Me lo intento tomar Con un poquito más de seriedad Y si no se puede defender Contra un coche Que es superior Y con neumáticos nuevos No se puede Espérate Espérate Que no haya gastado Toda la batería Para adelantarnos Recuperamos la primera posición Antes hablo Y le veía muerto Muerto sin energía Y nosotros con DRS Lo ha vuelto a hacer Lo ha vuelto a hacer Pero conseguirá Mantenerse otra vez Delante O se le acabará la batería Como antes Veremos Ay, ay, ay Hamilton Esa gestión de la batería Y una vuelta de carrera También, amigo Así que Entramos en la última vuelta Del Gran Premio En Gran Bretaña Hamilton quiere ganar en casa Nosotros queremos ganar Con este coche También en casa Pero Somos rookies Es un coche inferior Saltan piezas Madre mía No nos puede arrebatar No nos puede arrebatar La victoria Así Lo voy a intentar con todo Me da igual Me da igual ya Nos había apartado En las S De Magos Beckett Y esta es la última curva ¿Quién le va a decir? ¿Quién le va a decir? Amigos Primera victoria De la temporada Primera victoria De nuestra carrera deportiva En Formula 1 Aquí En el Gran Premio En Gran Bretaña Ganando Al hombre local Con peores neumáticos Espectacular Eh Un poco agresivo Ahí Hamilton En esas últimas curvas ¿Quién le va a decir? Mira Hamilton Que contento No creo que esté tan contento Después de la tensión Que se ha vivido En esa última vuelta ¡Vamos! 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 Nos hemos quedado dos décimas De la vuelta rápida Pero bueno Todo hay que analizarlo Desde un punto de vista Conservador Porque hemos ganado Este Gran Premio Aparte de que la IA Iba un poquito floja Veremos en próximos Grandes Premios Si va así o no Si va así Habrá que acabar subiéndola Pero Pues está claro Ese safety car virtual Nos ha permitido Ganar unos segundos Clave Para salir delante De todos Cuando habéis visto Al principio Como se escapaban Los dos Mercedes Y los dos Ferrari Una vez estados De arriba ya Claro Un safety car virtual Bien aprovechado A una distancia 25% Que son tan pocas vueltas Puede ser un factor Muy muy importante Vamos a ver Esa última vuelta Con Hamilton Aunque me tenga que Rebobinar todo Aquí es donde Han saltado chispas En la última Vuelta Han intentado Meterse por un hueco Que no existía mucho Nos ha tocado Saltan las piezas Y perdíamos Medio alerón Ahí Él no sé si iba intacto Ya Pero No me iba a rendir Evidentemente Evidentemente No me iba a rendir Begotas también venía Muy cerca Pero Hamilton Con toda la batería Más o menos utilizada Nos metemos ahí Y adelantamiento legal Para colocarnos En primera posición De nuevo Venía por fuera Hamilton De nuevo También se unía Vetter a la fiesta Última curva Últimos metros Para el piloto español Jorge Barquírez Que va a ganar aquí Y ya hemos ganado El gran premio De Gran Bretaña Primera carrera Primera victoria De su carrera deportiva Primera victoria También para el equipo Racing Point En su historia Ahí estuvo Eso fue Vamos ahí ¿Qué quieres que te diga? Que no hayas visto ya Tu excompañero No le he visto nada Me estás preguntando Por el pavo Que ha quedado No sé cuánto Cuando ha ganado Con ese coche y ese equipo Espero tener algunas lecciones Que darle Uh Bueno ¿Qué mierda de entrevistas Esta? Hay que preguntar Hay que preguntar Con la misma determinación No sé qué Bueno De verdad Que no me preguntes Por mi victoria Ahí está Por fin Fue sufridísima Ha sido fantástico Lo hemos hecho Sí Pero haberlo hecho Sin apoyo de mi equipo El coche era una pasada Por supuesto El coche cumplió con creces Responde a cualquier situación Pero si no Adelante a nadie En toda la carrera Usé la agilidad Del coche a mi favor Yo qué sé Que somos ganadores Que somos los putos winners Coño Bueno Ahí hemos fulminado A Sergio Pérez O sea que Y al Devil Valer Ni lo conocemos Puntos de recursos Que nos sobran Ya por todas partes Todos los equipos Aumentan Su interés en nosotros Y es que Somos Es increíble Lo que hemos hecho hoy Es increíble Así que nada Esto ha sido todo Desde Fórmula 1 2019 Tenemos 3.800 puntos De recursos Ya el siguiente fin de semana Veremos si han mejorado O no Las evoluciones Que teníamos ahí pendientes Así que Eso ha sido todo Ya somos ganadores De un gran premio De Fórmula 1 Qué más podemos pedir En este En este Episodio En estas dos carreras Muy buenas las dos A usted Y Gran Bretaña Nos vemos en la próxima Un saludo a todos Y adiós Y bueno Habrá que ir ya Mirando para fichas Por otros equipos Es evidente Que no nos pueden retener Aquí en Racing Point Toda la vida Un saludo Adiós No nos vemos en la próxima No nos vemos en la próxima No nos vemos en la próxima